Yo no sé qué siento, ni sé qué me pasa Cuando este maldito grita no me falta Ante la que arde, mal del infierno Que tuita mi sangre abrazada De su Cuando el río suena que guerra de tía Por querer a otra sobriga de mía Cuando el fuego abraza, cuando el río suena Si el agua no mata el fuego Y a mí el penar me condena Y a mí el quererme envenena Y a mí me mata La pena El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba acoge el ciclo, ciclo flamenco que se inaugura hoy con el grupo andaluz Vanguard Percasio Tenemos aquí a sus tres componentes Que nos van a explicar un poco en qué consiste el espectáculo Radix, ¿no? Exacto Nosotros somos Vanguard Percasio Agustín Jiménez, Néstor Pamblanco, Víctor López Y bueno, Radix Del latín raíces Es un espectáculo Cuya finalidad es la de fusionar La música clásica Por así decirlo Nosotros somos de formación clásica Con el flamenco más tradicional Y la música contemporánea A la que también damos mucha importancia ¿Cómo surge la iniciativa? Pues la iniciativa surge de una sorpresa que nos llegó Nos encargaron un espectáculo flamenco En el que estuvimos trabajando Pues prácticamente durante un año Un año y medio aproximadamente Que nos llegó desde Suiza Desde Ginebra Desde un festival Y estuvimos trabajando en ello Y pues teníamos claro que nuestro trabajo Tenía que ir desde nuestras raíces De Andalucía Desde nuestras raíces De la percusión tal como nosotros la hemos estudiado Que es desde el ámbito clásico Pero con un elemento que tenía que dar cohesión a todo ello Que era el flamenco Y desde el más antiguo Hasta las armonías más modernas Que nosotros hemos trabajado en nuestra formación Pues hemos intentado hacer siempre Que sea una cosa en simbiosis Es decir, que todo Haya creado al fin y al cabo Radix Lo mismo que el fuego Fue tú lo mismo Y tú el querer Fue aquel maitano Que el maitano quería El querer que ya me daba Tú no te lo merecía Además el espectáculo cuenta con un marco inigualable Un marco al aire libre Cuéntanos un poquito la experiencia de actuar en Córdoba Bueno, sí La gente aquí en Córdoba puede Y en este enclave tan bonito Puede experimentar Y apreciar un montón de experiencias Escuchar música nueva Ver las vistas espectaculares Que tenemos aquí en esta alcaza Espectacular Pues nada, muchísimas gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Y el paño fino en la tienda Y una mancha le cayó Por menos precios se vende Porque perdió su valor Por menos precios se vende Porque perdió su valor Y una mancha le cayó Por menos precios se vende Porque perdió su valor Por menos precios se vende Porque perdió su valor Al paño fino en la tienda Y una mancha le cayó Por menos precios se vende Porque perdió su valor Y una mancha le cayó Y una mancha le cayó Y una mancha le cayó